y así que con un nuevo vídeo más para el canal en free fire latino así que espero que estén todo muy bien porque el día de hoy chicos y vamos a hablar un poquito de esta nueva actualización que pronto llegará a free fire así que chicos recuerden que si quieren que le mande un saludito solamente tiene que comentar en la caja de comentarios bueno chicos el día de hoy si ya se han visto algunas imágenes de esta nueva actualización que ya pronto llegará ya se están revelando esa imagen que se la traigo ahí ya que quizá te la han visto en otro lugar pero vamos a hablar de esta nueva actualización va de esta nueva actualización que garena siempre nos pone pistas siempre nos pone imágenes nos pone cositas parte por parte hasta llegar completamente de todo lo que va a llegar en esta nueva actualización recuérdense chicos esto son imágenes pero no todavía están totalmente confirmada pero si para mí son totalmente reales en este caso vamos a llenar la primera imagen ya que son como tres que le tengo por ahí de la primera imagen como pueden ver en pantalla de la nueva interfaz que vamos a tener que en verdad está bastante bastante me ha encantado mucho ya que miren qué bien se ve este perfil se ve bastante bastante bien se un poquito borrosa ya que el que la subió se ve prácticamente la subió así borrosa pero como pueden ver esto está bastante bastante buena se ve realmente increíble el cambio que va a dar realmente esta nueva interfaz que vas a tener el juego ahora bien eso se ve chulo 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 y se la dejo para que vean cómo se va a ver como que si fuera como cuando empezó free fire al principio como pueden ver vamos con la siguiente imagen de esta nueva interfaz como pueden ver vamos a tener aquí donde en la opción de obviamente de equipamiento donde están las armas como pueden ver tenemos el scar que parece una nueva alma pero no es una nueva alma es totalmente el scar pero ya viéndola de una perspectiva viéndola como si fuera un poquito más 3d más eficiente como realmente como un estilo de canduti pero garena y su diente el fall ya que tiene conexiones con la compañía de canduti con altivision y ello lo ayudaron a hacer una interfaz y como bastante bastante épica de verdad que para mí esta va a ser una de las mejores interfaz que va a tener el juego como va todo organizado waypoint y todo eso de verdad que esto es una chulada como pueden ver ahí está bastante bastante buena como se ven todas esas armas más arte o si te entran a canduti van a ver la misma interfaz parecida pero ya trabajadas para garena así que también chicos vamos a tener también una nueva mascota vamos a tener un nuevo diseño también en el lado de lo mascota como pueden ver ahí vamos a tener un bandita como que se llama ángela no se ve muy bien porque está totalmente prácticamente opaco pero se ve un poquito de las nuevas obviamente esta nueva interfaz que se va bastante bien para mí vuelvo y repito esto va a ser la mejor interfaz que va a tener juego bastante trabajada parece que ya tenían meses trabajando ya con esta interfaz así que chicos eso como pueden ver todo lo que va a intentar por ahora son estas tres imágenes que tengo sobre obviamente de esta revelación de estas imágenes de la nueva interfaz para mí totalmente son reales yo me doy cuenta cuando son fake pero totalmente son reales quizá puede variar porque hacen cuestionario hacen y cuestionario como tenemos aquí en el juego que podemos ir visitar y votar pero para mí esto va a ser totalmente real pero que yo me doy cuenta cuando son falsa cuando son fake pero esas son las nuevas actualización que garena va a traer pronto recuerden que garena no va poniendo parte por parte y va a traer algunas cositas más así que chicos yo creo que te me digan en los comentarios que le parece todo esto realmente que le parece esta nueva interfaz porque para mí está bastante buena todo esto así que chicos yo me despido eso ha sido todo por el momento no se lo olviden comentar dale su mega like y hasta la próxima chao chao ¡Suscríbete!